Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy, una deliciosa ensalada mexicana muy fácil de hacer. Le va a encantar. Anote bien los ingredientes, señora, señor. En pantalla, una pechuga de pollo en cuadritos, una cucharada de aceite, una cucharada de jugo de limón, sal y pimienta. Y para la ensalada, dos tazas de hojas verdes, media taza de queso panela en cubos, un aguacate en cubos, media taza de tiras de maíz horneadas, un tomate en cuadros y para el aderezo, media taza de media crema, un chile chipotle, un diente de ajo, una cucharadita de vinagre de manzana, una cucharadita de consomé, y es todo lo que usted requiere para esta deliciosa, nutritiva y, bueno, muy fácil de hacer, ensalada mexicana. Mire, todo este hermoso mes vamos a hacer comida mexicana. Si usted tiene algún platillo que quiere que elaboremos aquí en nuestro día, por favor, escríbame en mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí estoy yo, muy pendiente. Ya tengo más de 86 mensajes y peticiones, muy larga esa lista, pero les prometo que chiles en hogada vamos a hacer, pozole vamos a hacer, tamales, por supuesto, así que alguna petición en especial con todo gusto. Aceite de oliva en el pollo, un poco de sal, un sartén bien caliente, sin aceite, no lo requiere, porque ya le pusimos al pollo, y lo vamos a hacer asadito, delicioso, sabe muy, muy rico, y le vamos a poner un toque de limón para que le dé un sabor diferente. Pimienta recién molida, que también le va a dar muy buen sabor. Recuerde no moverlo. Cuando usted lo ponga en el sartén, déjelo unos segundos para que se pueda hacer esta capita caramelizada, para que se dore. Muchas personas están ahí peleando siempre con el pollo, no pelee con él, él solo le dice cuándo moverlo, cuándo retirarlo. Mire, ya podemos moverlo, significa, exacto, París, cuando se despegue, significa que ya se selló, y ya podemos empezar a saltear, hacerlo salteado, como en una parrilla, como si estuviéramos en un grill, pero es un sartén simplemente teflonado, bien caliente, nos va a ayudar a hacer este procedimiento, y el pollo va a quedar más que rico, delicioso, nada más con sal, pimienta y limón. Vamos a hacer ahora nuestro aderezo, un aderezo muy mexicano, un poco picocito, si no lo quiere tan picante, póngale menos chipotle. Vamos a agregar un chile chipotle a la licuadora, un diente de ajo, un poco de condimento de consomé, vinagre, y le puede poner crema entera, media crema, ¿cuánto de vinagre? Una cucharadita, una cucharadita, me encanta que estén muy atentos, no, y tienes razón, porque encanta, a mí seguramente, ¿cuánto de vinagre? Una cucharadita, vamos a licuar, y hacemos nuestro aderezo, súper sencillo, que usted lo puede tener en casa, por dos semanas, en el refrigerador, y no le pasa absolutamente nada, que no creo que le dure tanto, la verdad, porque es bien, bien rico. ¿Ve cómo el pollo se va dorando? Es una manera de conseguir que la pechuga quede bien jugosa, bien jugosa y doradita por fuera. Entonces, vamos a agregar un poquito más de sal, ahí está, vean nada más, qué ricura, el aderezo ya está listo, un aderezo picantito, que le puede servir también para las chimichangas, si usted va a hacer chimichangas, también puede hacer este aderezo, y ponerla con la chimichanga, le queda delicioso, para la gente, huele rico, ¿verdad? Para la gente que le gusta el sushi, y le dan salsita de chipotle, bueno, es muy parecida a esta salsa, así que ya sabe hacerla, ya vio lo fácil que es, entonces lo que vamos a hacer, es disponer, acomodar nuestra rica ensalada mexicana, tomamos un tazón de barro, un plato mexicano, exacto, posolero, París, vamos a poner suficiente lechuga, completamente lavada, y desinfectada, muy importante, vamos a organizar los ingredientes, en grupos, para que sea así, más atractiva la ensalada, y ya el comensal, lo mezcla a su gusto, ¿qué les parece? Hacemos un grupito, de queso panela, ahí está, otro de tomate, la verdad que es muy vistosa, es muy linda, y estamos, bueno, en nuestro mes patrio, y queremos siempre estar, muy presente, con nuestro querido país, y por medio de la comida, creo que es la mejor manera de hacerlo, somos orgullosamente mexicanos, y más cuando nos hablan de la comida, bueno, nos pavoneamos, cuando no estamos aquí en nuestro país, y hablamos de nuestros ricos platillos, vamos a poner tortilla, esta es tortilla, juliana de tortilla, tiritas, que no están fritas, son horneadas, las puede meter al horno, en 15 minutos, le quedan crujientes, o las puede freír directamente, es el elemento crujiente, de nuestra rica ensalada, entonces, ya está casi lista, solo estamos esperando, el pollo, para terminar el pollo, le vamos a dar, un toquecito, de jugo de limón, no sabe, lo rico que le va a quedar, como le va a gustar, yo me acuerdo mucho, que mi nana, o sea, mi abuela, siempre le ponía limón, a la pechuga, a la pavilla, le decía, nana, que rica te queda la pechuga, porque, me dice, ah, es un secreto, pero un día ya me dijo, que simplemente era limón, y un comal muy caliente, el comal tiene mucho que ver, que esté bien caliente, entonces, tomamos nuestro pollo, delicioso, y lo ponemos en el centro, vean nada más, que ricura, cualquier persona, se sentiría muy contenta, de comer, esta rica ensalada mexicana, ya vio lo fácil que es, y le ponemos para terminar, un poquito, de este maravilloso aderezo, de chile chipotle, y ya, listo, hola Marta, Luis, bienvenidos, a otro restaurante mexicano, que rico, que bárbara, a ver, prueben el pollito, y dime si no, ese limoncito, le da un sabor, sinceramente, fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y entérate antes que nadie, de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click, a estos videos, para divertirnos, entonces, lezeigt a los que se white, seamos ¿verdad? Si es Mike, ya si,